Destroza a Beneko, se llama la F.A.I.T. Que buen wall se tiró esta pende... Amor? Estoy oscurado? Un enemigo sigue en pie Info? Buena Tenemos aquí a la izquierda Ambos en... Que hacen? La spike está lista Literalmente... El carnalito... Es para plantar sin acercarte al lugar de plantar Jeje Procede el Gecko a acercarse hasta el máximo para poderlo plantar Preparame, no? Nooo... Nooo... Sege está aquí Un enemigo sigue en pie Info? Arriba Ahí Vete, vete para atrás Para atrás Quedan 30 segundos Nooo... Este man... Es muy inteligente No... Joca Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Me están baiteando No pasen, no pasen, no pasen, no pasen, no pasen Que pase la reina Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Tíralo Bien Corta Cuidado baño, amor Cuidado baño Cuidado baño Ventana o no? No, amor No, amor Pero... Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete Si me falta No, asesinarás No, joder Tienes ulti, juega ulti Que es que me anda al terreno Orbe de veneno emitiendo Vamos por la reina Vamos por la reina Directo al objetivo Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Se resuelve No le da Ok Si, se cae ¿Se cae? Flor Por favor Ventana Blander, carnalito a plantar Manda carnalito a plantar Manda carnalito a plantar Guejo, manda carnalito a plantar Ambos en CT Ahí también estaba la mien Ahí también, en el mismo lugar Mismo lugar, amor Quédate No lo compro, creo No lo compro Pena no por larga Fue la niña la que salió Dale, dale que está ahí, dale que está ahí Buena Tenemos B ¿Ves? Tengo aquí arriba Hasta... Ya, ya A la derecha A la derecha Ve solo Agarralo No toma tus cacas No vende eso Un besito de gracias Buenísima Buenísima Piper en lámpara Lo del momento Un amigo Un amigo detectado Colocando granata de encambre Lootando opciones Cortando sus cifre Te vas a plantar la spai Seleces Ay, hacia atrás El barfe está en la parambla Ah, jejeje Hay tuSA Un enemigo Que mala zona El que estaba en vez de acá va a ir No, es que aquí hay Operator ¿Cómo? Vamos Qué lástima, lo hubiese acuchillado todo Maté el de Operator Deja poner DG yo Plantan ya No me quedan caragas Spike plantada Variable eliminada Un enemigo sigue en pie Dímela Aquí está Exterminio máximo Ganan los defensores Sabía que esta dos saldría bien Siempre me pasa Es de cero amor Creo que con esta tenemos que retirarnos Seguro lo que nos va a salir después de esto es una locura 23 puntos Bueno No me quedan caragas No me quedan caragas Música Música Gracias por ver el video.